¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer una gran invitación y un sorteo para que todos se suscriban y para que todos estemos dentro del canal de Alma del Bosque. Hay dos mensajes que les queremos entregar particulares. El primero es que queremos regalar tres cursos de cultivo suscripción anual. Eso va a ser por medio de una rifa que ahorita les explicaré. Y lo segundo es invitarlos a que tengan como una muy buena opción, que les regalen a un ser querido, a tu madre, a una amiga, a tu hermana, a alguien que le guste las orquídeas, a alguien que se apasione por la naturaleza. Yo creo que sería un excelente regalo de Navidad para esa persona. Les quiero contar en qué consiste la suscripción anual al curso de cultivo en la suscripción online. Es un curso online donde aprenderás por internet un acompañamiento permanente para que aprendas cómo se cultiva y muchas características importantes del cultivo y del manejo de las orquídeas. Ya que es a distancia, tú tienes la facilidad de poder visitar esta página permanentemente, las veces que tú quieras durante un año. Puedes repetir los cursos mil veces si quieres, sin ningún problema. Ahora, ¿en qué consiste? ¿Qué estamos ofreciendo por estar suscrito a la anualidad de la Escuela Online de Alma del Bosque? Lo primero que vas a tener es que cada mes nosotros dictamos un curso de un género específico. Hoy hay más de 30 géneros hoy puestos dentro de la plataforma que están listos para que tú los consultes. Si hoy te metes, ya hay más de 30 géneros. Más de Valias, Dráculas, Fanelopsis, Dendrobium, Catleyas, todo lo que quieras. Y los puedes consultar hoy mismo si te metes a la plataforma. Y cada mes vamos metiendo uno adicional, uno adicional. Por ejemplo, ya este mes vamos a hacer un sidium. El próximo mes vamos a hacer idas o suramenicastes. Ahora, ¿qué más tiene para ofrecer Alma del Bosque en este curso anual? Curso de Introducción al Mundo de las Orquídeas. Curso de Resiembra de los principales géneros porque al saber resembrar vas a tener garantía de que vas a tener mejor calidad de cultivo. Curso de Plagas y Enfermedades. Curso de Fertilización. Dictamos también cursos de Clínica de Orquídeas. Cursos de Interés Especial. Cómo se tutoran, cómo se hacen los tutores, cómo se organizan los sustratos, los medios de siembra. Todos dictamos cursos de sobre todo eso. Fuera de eso, nosotros hay una conexión por WhatsApp de conexión directa conmigo y con Juan Esteban, que es el otro profesor. Somos tres profesores, Juan Esteban Arango, Daniel Piedraíta, que es este pechito, y Daniel Ríos. Nosotros estamos 24-7 para ustedes. Que nos puedan consultar en el WhatsApp a Juan Esteban Arango o a Daniel Piedraíta. Estamos permanentemente conectados con ustedes. ¿Qué más te podemos ofrecer? Hoy estamos yendo para todas las exposiciones nacionales, donde Alma del Bosque está empezando a participar en la gran mayoría de las exposiciones nacionales. Este año queremos ir a Manizales, queremos volver a Cali, queremos ir a Bogotá, y ya empezamos este año con la primera exposición de gran formato que la hicimos en Kirama. Y el próximo año también la haremos de nuevo. ¿Y qué viene de nuevo? ¿Qué viene de nuevo? Vamos a empezar a tener reuniones presenciales, únicamente en Medellín, presenciales y virtuales, para todas las personas que nos acompañan. No solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Hoy tenemos estudiantes de Alemania, de España, de Francia, de Portugal, de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Guatemala, de Costa Rica, de Panamá, de Venezuela, de todas partes del mundo, de muchas partes que nos están acompañando. Y entonces, en estos cursos, en estos grupos de WhatsApp, tienen la oportunidad de aprender de todas estas personas valiosas, que tienen ideas maravillosas, que saben cultivar catacetum, como Alex en Alemania, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué? Ahora, si tú estás suscrito a esta anualidad, también vas a tener la oportunidad de que si quieres el libro Entre Flores y Orquídeas, tienes un 10% de descuento. Este libro fue el libro en el 2019 como el mejor libro del año en Colombia. También, si estás suscrita a esta anualidad, puedes venir a Alma del Bosque una vez al año de forma gratuita. O si quieres hacer todo el tour de Alma del Bosque con la visita de Orquídeas, de Hortencias y la visita a toda esta colección, con un 30% de descuento. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para poder participar en esta rifa de estos tres cursos anuales? Esa es una. Y lo otro, ya viste todo lo que tiene para que invites a tu ser querido como regalo de Navidad este bello curso. Ahora, para que puedas participar en la rifa, hay unas condiciones que yo técnicamente en esto no soy muy bueno, entonces voy a leer para no fallar en toda la información que te quiero entregar. En la descripción del video te voy a dejar todo por escrito, todas las condiciones y te las voy a numerar una por una en este momento. La primera es que te suscribas al canal de YouTube de Alma del Bosque. La segunda condición es seguirnos en las cuentas de Instagram o en Facebook o en ambas para que tengas más posibilidades. En la descripción del video están los enlaces. La tercera condición, que etiquetes en Facebook, en Instagram o en ambas a dos amigos o dos personas amantes de las orquídeas o por lo menos que le guste la naturaleza porque así ¿qué es lo que estamos buscando? Que aumente la pasión y los seguidores para que tengamos una comunidad fuerte y espectacular con las orquídeas. Y por último, la fecha de este concurso se hará el 20 de diciembre. Espero que te animes, que te guste esta promoción que queremos hacer para que nos acompañes. Tres personas van a ser elegidos para que nos acompañen. un año completo en la suscripción anual online en la Escuela de Alma del Bosque. Bueno amigos, espero que te animes, que te suscribas y que participes en este concurso y obviamente que des de regalo esta suscripción anual a la Escuela de Alma del Bosque. Es un placer saludarte, que estés bien y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!